Levanta mi espalda, si antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala Sigo haciendo fama, después yo veo que justico llevo a mi cama Que vivir de amores, eso ya no me hace falta Yo soy dueña de mi vida, a mí nadie me manda Yo soy dueña de mi vida, a mí nadie me manda Me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables, damos el verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, trago el aire pa' atrás y de Dubái Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me respalas Yo solo vivo a mi manera Yo solo vivo a mi manera Ylé ehé eh Karoli, Patoanio baby I'll be on the drums I'll be on the drums Hear the re well Este re el solo yón ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!